¿Qué tal? Buenos días, Edwin Jiménez. ¿Ustedes recuerdan la historia que yo hice hace más de un mes atrás? Concedente a este lugar. Miren ya cómo está. Donde yo hablaba, los pajaritos, cómo cantaban, aún en estos tiempos de sequía. Y ellos eran felices. Así nosotros teníamos que vivir. Que es lo contrario. Nosotros en los tiempos más duros, en vez de sacar fe, ánimo, pues no desanimamos. No tenemos ese espíritu de alegría, de gozo. No que nos desanimamos. Entonces los pajaritos, yo veía que en esta situación, donde le quedaba poca agua, pero aún así se deleitaban en gozo. Y yo hablaba de eso, de que nosotros normalmente así somos. En los tiempos más áridos de la vida. Pues nos desencantamos, nos desanimamos, lloramos. Y somos humanos, hay que entender esa parte. Eso es. Pero el Señor, entonces, nos manda a ser valientes, a gozarnos, dice a cantar salmos. Vamos a glorificar a Dios en los tiempos más difíciles. Miren, ya los pajaritos ya no cantan. Ya se fueron, aparentemente. Ellos estaban ahí mientras había agua. No sé si algunos se fueron o algunos fallecieron por el asunto de la sequía. La cosa es que ya agua no hay. Eso es un ejemplo de la vida que estamos viviendo hoy. Ahora mismo queda poca agua de la vida. Y vendrá una gran sequía. Y nosotros ya tenemos que irnos preparando. Preparando, señores. No es nada para lo que ha de venir. Entonces, ya tenemos que empezar a darnos cuenta de que este poco manantial de vida que queda en la humanidad ya le queda poco tiempo. Así como esos pajaritos hace unas cuantas semanas cantaban, ya no están cantando. Ya se fueron. Se acabó la alegría. Pronto la verdadera alegría se va a acabar. Y empezará solamente un gozo nuevo para aquellos que sean fieles. Así que, aparentemente, esa verdadera alegría que muchos sentimos no es la verdadera alegría. Si no se pone a analizar, no es la verdadera alegría. La alegría es esperanza, confianza, fe en que habrá un mundo mejor y que todo esto pasará. Todo esto es temporal. Y que esta vicisitud del camino, todas estas piedras que encontramos, tenemos este mundo árido. Y que algunos sí están ahora mismo como si fuera en su edén mental. pero pronto veremos la realidad de las cosas. Y no todos estamos preparados para ver eso. Así como esos pajaritos estaban cantando y alegres cuando había todavía un poco de agua, ya eso pronto terminará. Así que debemos irnos preparando para lo que viene. porque si nosotros no podemos ser felices en las tribulaciones, glorificar a Dios, cantar salmos, cantar himnos, ser alegres. Entonces, todavía con el poco que queda, ¿qué será cuando llegue el momento de enfrentar esas espinas? ¿Qué será de nosotros cuando no haya agua? Cuando el sol caliente siete veces más. Cuando todo se vuelve así, como un desierto de la vida, algo desértico, y las plagas azoten y el cultivo no esté. El cultivo de los infieles, porque de los fieles estará temporalmente hasta que el Señor nos envíe, bueno, a los que nos mantengamos en pie, a las montañas, a esas cuevas, a esos refugios temporales, donde su agua y su pan estarán seguras por el Señor, no por mano humana. Así que así quedará esos terrenos de los que ahora no tienen frutos. Así quedará. No habrá nada que comer. Solamente amargura, tristeza, calor, horrible, no habrá nada. Todas las plagas destruirán y el sol, el calentamiento de la tierra acabará con todo. Así que vayámonos preparando para el día grande. Nos vemos. Bye, bye. Bye.